Funcionarios del Parque Internacional La Amistad, tanto de Costa Rica como de Panamá, además de voluntarios de los territorios indígenas de Salitre, Cavaga y Ujarrás, en Buenos Aires, realizan un operativo binacional de prevención, protección y control y desarrollan acciones de monitoreo biológico. Durante este operativo se realizó visita al sector de Valle del Silencio y se recorrieron sitios para levantamiento de información relevante. Esta actividad permitió además recolectar información de las cámaras que permiten monitorear la vida silvestre, así como posibles ingresos ilegales. Durante este operativo se utilizó la herramienta SMART, mediante la cual se registró cada especie silvestre observada que alimentan la base de datos de monitoreo biológico. De igual manera, con esta herramienta se sistematiza información relevante para la toma de decisiones en la gestión de esta importante área silvestre protegida.